En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos dedicado nuestra charla anterior a comentar sobre las disposiciones para recibir el don, el don de Dios que es el Espíritu. Dicho de otra manera, estamos tomando en serio esa palabra. Es un regalo. Como es un regalo, como es una gracia, como es un don, nuestra única posibilidad es pedirlo y disponernos para recibirlo. Y esa disposición interior proviene fundamentalmente de una gran conciencia de nuestra necesidad. Nuestra necesidad viene de dos cosas. Que somos criaturas y que somos pecadores. Ese doble reconocimiento de nuestra indigencia como criaturas y como pecadores, es lo que llamamos pobreza radical. El descubrimiento de nuestra pobreza radical nos libera de muchos afanes de esta tierra. Nos vuelve distantes, casi diría yo escépticos, de las ofertas de este mundo. Es lo que escuchábamos en el Evangelio, en la primera lectura digo de hoy. No améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Esa es una actitud de pobreza radical. Una especie de sana desconfianza, distancia, escepticismo, frente a lo que el mundo ofrece. ¿Por qué? Porque en la medida en que nos descubrimos radicalmente necesitados, también nos damos cuenta que sólo en el Señor puede estar nuestra respuesta. Otro aspecto que quiero destacar de esa predicación es cómo la persona que se descubre radicalmente pobre se convierte ella misma en don. Parece una contradicción. Es algo así como que entre menos tengo, más doy. Pero esa es la realidad. Entre menos tengo, más doy. ¿Por qué? Porque la persona que descubre su pobreza radical no se apoya en sí misma. Como tampoco puede confiar en las propuestas seductoras de este mundo, en quien se deposita, deposita todo su ser en Dios. Entonces se convierte en obsequio para Jesucristo. Esas son las disposiciones interiores. Vamos a comentar ahora sobre la obra que realiza este Espíritu Santo en nosotros y cómo a partir de esa obra se puede decir con toda verdad que somos criaturas nuevas. Se habla de nueva creación por eso. Nueva creación. La obra del Espíritu queremos describirla a partir de la palabra fuego. Recordemos que estamos utilizando ese recurso para nuestra memoria, recurso mnemotécnico, que consiste en utilizar la misma letra. Por eso hemos partido de la fe, luego hemos hablado de la filiación y ahora estamos con el fuego. Hay una serie de verbos que están asociados al fuego. Esos verbos nos ayudan a asomarnos a la obra que hace el Espíritu Santo, la obra que hace el don de Dios en nuestra vida. Primero, ilumina. Decía San Agustín, Tu mismo deseo es oración. El deseo de orar ya es oración. No me buscarías si no me poseyeras. Esa expresión que proviene de la sabiduría divina describe bien lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. No podemos suplicar con verdad el don del Espíritu Santo, sino con la ayuda del mismo Espíritu Santo. Esto es parte de la pobreza radical. No podemos pedir el don del Espíritu sin el Espíritu. Eso es estar uno muy necesitado. Porque en otro género de cosas basta con que uno no las tenga para que pueda pedirlas. Por ejemplo, el hambriento que pide algo de pan, precisamente porque no tiene pan, lo pide. Pero aquí es tan grave nuestra necesidad que para pedir al Espíritu ya necesitamos del mismo Espíritu. Hasta ese grado dependemos del Señor. Entonces, la primera obra del Espíritu está en ese iluminar. De esto nos habló el Señor Jesucristo al comienzo del capítulo número 17 de San Juan cuando dijo en su oración llamada sacerdotal en esto consiste la vida eterna, Padre, en que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo. Entonces, parte de esta iluminación que trae el fuego de Dios es el mostrarnos la verdad de Jesucristo. La primera carta de Juan dice que sólo el que confiesa que Jesús es el Cristo ese es de Dios. ¿Quién me revela que Jesús es el Mesías? Que Jesús es el Cristo. Eso me lo revela el Espíritu. Sin el Espíritu Jesucristo es un personaje de la historia un hombre interesante un revolucionario un filósofo original un iluso un poeta todas esas descripciones que han hecho los que no creen en él. Especialmente en el siglo XIX se escribieron muchas vidas de Jesús que eran intentos de explicar la persona de Jesucristo pero en ausencia del Espíritu Santo. San Pablo dice nadie puede decir Jesús es el Señor sin la obra del Espíritu. O sea que el Espíritu es el que me permite reconocer al Señor en Jesucristo. Tratemos de explicar un poco más esta frase porque por su concreción por ser tan supremamente concisa se nos puede escapar. Repito la frase la frase es solo se puede decir Jesús es el Señor con la obra del Espíritu. ¿Qué quiere decir esa frase? A ver si yo miro la vida de Jesucristo hay cosas que me parecen absolutamente portentosas sus milagros sus exorcismos la sabiduría de sus palabras esa majestad ese liderazgo o sea hay muchas cosas de Cristo que realmente nos cautivan nos fascinan nos admiran pero luego resulta que todo ese caminar de Cristo todos esos milagros todos esos discursos elocuentes y sapientísimos callan cuando llega el momento definitivo el momento de la cruz en el evangelio de Juan encontramos capítulo 12 encontramos aquella expresión para esta hora he venido es decir toda la vida de Cristo todo su servicio toda su grandeza parece estar encaminada exactamente hacia la pasión pero luego la pasión nos deja absolutamente perplejos completamente confundidos no en vano dijo el apóstol San Pablo que Cristo crucificado era escándalo para los judíos y era necedad para los griegos o sea como así un Dios crucificado como es este Dios como es este Señor que sufre que padece que parece derrotado que parece fracasar se necesita el don del espíritu se necesita una gracia peculiar para ver a Dios ahí se puede ver un resplandor divino en los maravillosos milagros de Cristo por eso por ejemplo cuando él calmó las aguas decían los discípulos quien es este que hasta el viento y las olas le obedecen cuando sanó a un sordomudo la gente decía en el colmo del asombro nos dice San Marcos todo lo ha hecho bien cuando resucitó al hijo de la viuda de un poblado llamado Naín la gente decía un gran profeta ha venido a nuestra tierra en esos momentos admirables puede decirse que algo algo de Dios aparece ahí algo de Dios pero 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 luego tienes un problema y es que toda esa obra de Cristo se orienta hacia la pasión y cuando llega la pasión no le vemos poderoso sino débil no le vemos elocuente sino callado no le vemos vencedor sino fracasado entonces como puede ser esa la revelación de Dios ahí es donde se da uno cuenta que uno necesita el don del espíritu y luego resulta que las otras presencias o modos de presencia de Cristo son igualmente paradójicas hace unos minutos estábamos celebrando la santa misa nos dan ese pedacito de pan así lo parece a nuestros ojos y nos dicen el cuerpo de Cristo y uno responde amén cuerpo de Cristo cuerpo de Cristo muchos sencillamente no pueden creerlo incluyendo muchos cristianos que por eso inventan otro tipo de explicaciones otro tipo de palabras entonces van a decir que es un símbolo van a decir no evitemos sobre todo les da alergia a la palabra transustanciación les da alergia no 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 hablemos de eso no hablemos de eso resulta que la palabra transustanciación es muy importante y no es tan complicada transustanciación es el cambio de la sustancia y sustancia es la respuesta a la pregunta que es esto que es pan que es cuerpo de Cristo hay un cambio en la sustancia como se llama eso transustanciación ya está no no es tan complicado tengan ustedes por favor alergia y distancia de aquellos teólogos o predicadores que quieren presentar las cosas como que esos conceptos metafísicos complejos no es tan metafísico ni tan complejo en la sana filosofía de Aristóteles la palabra sustancia es la respuesta a la pregunta que es esto sustancia quiere decir lo que está debajo de los accidentes cuando yo voy más allá de lo que simplemente aparece y respondo a la pregunta que es algo esa es la sustancia así de sencillo no es complicado que es esto entonces si yo tengo por ejemplo una réplica de cera perfectísima hasta el último detalle tengo una réplica maravillosa muy muy bien hecha de alguien vamos a suponer el presidente de la república y tengo una réplica perfectísima la miro y digo es que es igual pero si hago la pregunta que es la respuesta no es este es el presidente la respuesta es esta es una estatua es la respuesta eso se llama una sustancia la sustancia no es algo complicado por favor que dejen de presentarnos las cosas como si eso fuera imposible de entender un chico de primera comunión lo entiende si ha tenido una mínima catequesis la respuesta antes de la misa es esto es pan harina y agua que han sido asadas cocinadas eso es horneadas el nombre que se le quiera poner eso es pan ya esa es la respuesta el mismo niño entiende que después de la misa cuando se reservan esas hostias ya no son pan entonces yo no voy a ir al sagrario a sacar esas hostias y echarles queso o mermelada no no ya no ya es distinto entonces ha cambiado la respuesta a la pregunta que es que es pan que es cuerpo de cristo tenía una sustancia tiene otra sustancia como se llama eso trans sustanciación ya está no es complicado por favor esto es muy grave porque se está perdiendo ese lenguaje tan simple que nos lo quieren presentar como incomprensible y lo que tratan de poner en reemplazo son la teología luterana de la consustanciación que es absurda porque indica la coexistencia de pan y de cuerpo de cristo al mismo tiempo o si no la negación misma de la eucaristía la negación rotunda de la eucaristía que es decir que finalmente es un símbolo entonces fíjate que esa presencia de cristo no es difícil de enunciar lo que es difícil es de creer por eso dice el himno de santo tomás de aquino aquí se engaña aquí se engaña la vista aquí se engaña el tacto aquí se engaña en todos los sentidos y dice santo tomás en su himno solo el oído solo el oído permanece fiel porque el oído oye es el cuerpo de cristo pero se necesita el don del espíritu el don del espíritu es el que permite iluminar para ver lo que está ahí para ver lo que no se ve para ver más allá de lo que se ve si soy más preciso porque no es negación de lo que se ve sino un ver más allá de lo que se ve quien me da esa luz me la da el espíritu el espíritu entonces es el que me permite reconocer a cristo no solo en el divino sacramento sino en todos los demás dice hermosamente el cardenal sarah en su libro sobre el silencio las obras de dios acontecen más allá de nuestros sentidos piensa en un bautismo en el bautismo es algo muy parecido tú oyes que se dice yo te bautizo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu tú ves al niño y ves el agua que corre por su cabeza pero lo real del bautismo sucede más allá de todo eso ese niño hijo de adopción en cristo para siempre para toda la eternidad ese niño al que se aplica todo el mérito de la pasión de cristo para salvarlo ese niño hecho para siempre miembro del cuerpo de la iglesia es una hermosura pero eso no lo vemos necesitamos esa luz para ver en los sacramentos lo que está pasando necesitamos esa luz para recibir la palabra de dios como lo que es palabra de dios por eso en las lecturas me parece que de vísperas del tiempo ordinario sale en algunas vísperas del tiempo ordinario está en el salterio en cuatro semanas sale ese texto damos gracias a dios porque cuando recibisteis la palabra de dios la recibisteis como lo que es palabra de dios recibir la palabra de dios como palabra de dios es obra de esta iluminación de hecho uno de los siete dones del espíritu el don de entendimiento tiene como propósito propio como fruto propio que uno pueda escrutar la palabra con el mismo espíritu con el que fue escrita dice la constitución dogmática de y verbum del concilio vaticano segundo las divinas escrituras las sagradas escrituras han de ser leídas con el mismo espíritu con que fueron inspiradas entonces es el espíritu el que me permite reconocer lo que está ahí hay una historia muy interesante de san agustín a este respecto san agustín de hipona antes de ser san agustín ustedes saben que él no era ni bautizado él no compartía la fe de la mamá llamada mónica llegó una biblia a sus manos él podía tener unos 18 19 años llegó una biblia a sus manos esa biblia no despierta no despierta en él la fe agustín que tenía un talento superior una inteligencia desbordante una memoria prodigiosa y que estaba muy educado en la lectura y la escritura tomó la biblia y la leyó pero la leyó juzgándola desde el punto de vista literario y gramatical y llegó a la conclusión de que la biblia era un libro mal escrito y llegó a la conclusión de que había muchos libros mejores que la biblia y explícitamente dijo me gusta más como escribe Cicerón que como está escrita la biblia fíjese lo que es una persona sin espíritu santo de hecho él da el nombre de una obra de Cicerón que me parece que se perdió se llama el Hortensio el Hortensio Cicerón y dice está mejor escrito el Hortensio Cicerón que la biblia hasta donde llega la arrogancia humana unos 10 años después un poco más él ha tenido toda una conversión se ha decepcionado profundamente de sí mismo en primer lugar se ha decepcionado del maniqueísmo el maniqueísmo el maniqueísmo es una tendencia filosófica que pretende exaltar todo lo espiritual y lo inmaterial y a la vez desprecia todo lo corporal y lo material durante un tiempo San Agustín creyó encontrar descanso para su mente atribulada en las ideas de los maniqueos le parecía que el maniqueísmo retrataba bastante bien el drama que él mismo vivía ese conflicto entre sus anhelos de una belleza pura y de un pensamiento limpio en guerra continua con un cuerpo marcado por todo tipo de pasiones especialmente la lujuria Agustín creyó encontrar una especie de lectura de su propia realidad en el maniqueísmo que planteaba esa división tan radical tan total que lo decepcionó del maniqueísmo según algunas biografías lo que lo decepcionó fue descubrir que los líderes del maniqueísmo amaban muchísimo el dinero por supuesto esto es una cosa absurda porque el dinero para que es para esta tierra entonces él se dio cuenta esto es un engaño a todos nos venden la idea de que lo material es pecaminoso que lo material es sucio que la materia no sirve para nada pero como se les van los ojos detrás de la materia que se llama dinero no me convence entonces el hombre quedó radicalmente decepcionado de los maniqueos y se quedó como sin nada en esa época de su vida se siente profundamente desgarrado porque cada vez es mayor su anhelo de una belleza que sea realmente pura y de una verdad que no muera él busca una verdad eterna entre los muchos estudios que hizo San Agustín hizo estudios de derecho él ejerció como abogado y él se dio cuenta que los abogados de su tiempo quizás algunos de nuestro tiempo también realmente no les interesaba ni quien es culpable ni quien es inocente sino quien paga es lo único que les interesaba entonces él le preguntaba él hizo sus estudios en Cartago y él le preguntaba a su maestro y la verdad y el otro le decía la verdad esto es que hay que ganar el caso esa es la verdad que si es culpable que si es inocente eso no importa lo que importa es quien le paga a usted y que hay que ganar ese caso válgase de lo que sea haga lo que sea pero gane esa es la verdad del derecho que él conoció no sé si eso sigue pasando no sé el hecho es que este hombre después de sus devaneos por el maniqueísmo se encuentra a sí mismo con un anhelo cada vez más grande de una verdad que sea eterna eterna significa una verdad que no dependa de gustos de opiniones o de conveniencias una verdad que esté más allá de los intereses y está buscando una belleza que sea pura una belleza que no enlode el alma una belleza que no deje una sensación de asco como muchas veces había sentido por esa condición suya de estar tan sometido a la lujuria en medio de esa búsqueda se da un acontecimiento feliz y es que él conoce a alguien comparable en talento al mismo Agustín ese alguien es Ambrosio que predicador San Ambrosio que obispo y que valiente Ambrosio salvando la catedral de Milán salvándola en contra del emperador de los seguidores del arrianismo mostró que estaba dispuesto a morir por la fe Ambrosio no murió mártir que yo sepa pero estaba dispuesto a morir por la fe porque él hubieran podido matar cuando él defendió la catedral rescatándola de los intereses del emperador que era arriano entonces Ambrosio tenía todas las señales de aquello que Agustín podía admirar Ambrosio fue muy importante en la conversión de Agustín un hombre sabio santo valiente elocuente le impactó muchísimo en esas condiciones se presenta aquella escena que conocemos cuando un niño le dice y le repite toma lee que a veces se recuerda en su expresión en latín to le leye y lo que le da a leer el niño que es la Biblia y Agustín vuelve a tomar la Biblia esa Biblia que unos 10 o más años atrás había dicho está mal escrita pero ahora su corazón agrietado ha dejado espacio para que entre en ráfagas de luz del Espíritu Santo a veces la única manera que tiene Dios para iluminar un corazón es agrietarlo y a través de esas grietas entra la luz eso le pasó a Agustín eso es lo que significa corazón contrito la palabra contrito viene de la misma raíz de triturar un corazón contrito es un corazón triturado un corazón hecho trizas entonces el corazón de Agustín desgarrado por esta angustia que hemos tratado de presentar ya tenía grietas ya entraba la luz del Espíritu y entonces él abre la Biblia al azar y le sale el capítulo tercero me parece que es de la carta a los romanos ya no más exceso ya no más desorden ya no más orgía ni embriaguez y él siente como un baño de luz ya tiene otros ojos ha llegado el Espíritu a la vida de él ahí es donde se nota uno tiene que pedir ese flechazo del Espíritu uno tiene que pedirlo porque si no la palabra de Dios será ajena a nosotros hay que pedir ese auxilio del Espíritu Santo fíjate lo que le pasó a Antonio Antonio Abad el gran patriarca de toda la vida monástica él era un joven debía tener unos 18 años cuando según cuenta Atanasio entró a la iglesia y se leía aquello si quieres ser perfecto vende lo que tienes dalo a los pobres ven y sígueme y dice Atanasio y como si aquellas palabras hubieran sido pronunciadas solamente para él fue y vendió todo para seguir a Cristo o sea sentir que esa palabra es para mí eso es para mí porque lo que uno suele hacer es aplicarle la palabra a otras personas invitan a un predicador por ejemplo de Argentina puede ser Jorge Mario Bergoglio que muchas veces ha predicado en contra del chisme la murmuración y el predicador dice cuidado con el chisme y entonces aquí está uno diciendo Dios mío que esto lo oiga fulano que esto lo oiga el otro pero uno siempre está redirigiendo para el otro la humildad es una virtud sublime hay que lo oiga la priora Dios mío que lo oiga entonces está uno mandando a otros que es lo que hace el espíritu el espíritu hace con su voz bendita esa voz que está dice San Agustín más adentro de mí que yo mismo con su voz bendita el espíritu santo hace que uno diga eso es para mí eso no es para otro eso es para mí eso me lo está diciendo el señor a mí eso es muy grande entonces el espíritu nos da conocimiento de la escritura el espíritu nos permite reconocer a cristo en las obras de la creación el espíritu nos permite reconocer a cristo y saber que estamos sirviendo a cristo cuando servimos a los más humildes hermanos o sea que el espíritu me ayuda a conocer al señor a reconocer al señor no todos lo reconocen y no todos al mismo tiempo el capítulo 20 o 21 tal vez es de san juan presenta aquella escena de la pesca milagrosa después de la resurrección de cristo y ustedes recordarán que el primero que reconoció a cristo que estaba en la orilla el primero que le reconoció fue el discípulo amado cuando ustedes escuchen discípulo amado piensen que ese amor es el amor del espíritu de modo que el discípulo amado es el discípulo ungido por el espíritu y este discípulo amado este discípulo espiritual el discípulo lleno de espíritu es el que ve a jesús el que ve a ese personaje inesperado extraño en la madrugada preparando un desayuno y le dice a pedro es el señor lo reconoció también él es el primero este discípulo amado es el primero que tiene ojos para entrar a la tumba vacía y que nos dice la escritura y vio y creyó tiene ojos ve lo que está sucediendo y ve más allá de lo que está sucediendo esa es la luz del espíritu pero hay una cosa que debemos recordar en lo cual conviene citar a la doctora de siena y es que todo está en el conocimiento de dios en nosotros y de nosotros en dios dicho de otra manera no desprendamos por favor el conocimiento de nosotros mismos del conocimiento de dios el conocimiento de dios sin el conocimiento de mí puede llevar a la arrogancia el conocimiento de mí sin el conocimiento de dios puede llevar a la desesperación expliquemos esas dos frases que son muy propias de la enseñanza de santa catalina de siena el conocimiento de dios sin el conocimiento de mí me hace sentir que soy un experto en cosas celestiales eso puede pasar y pasa y eso nos puede pasar particularmente a los que por designio del señor y bondad de nuestras comunidades hemos tenido ocasión de adelantar muchos estudios este servidor de ustedes tuvo que hacer su grado en teología luego un máster en teología sistemática luego un doctorado en teología fundamental entonces cuando uno tiene muchas letras fácilmente fácilmente puede ser tentado dios me ayude y nos ayude puede ser tentado porque uno puede sentirse sobre una montaña de conocimiento y entonces cae en la arrogancia por eso dice catalina hay que sazonar utiliza esta expresión hay que sazonar el conocimiento de dios con el conocimiento de uno mismo o sea saber todo eso de dios tiene sentido y propósito solamente si nunca se me olvida quien soy yo miserable pecador necesitado de toda esa misericordia por eso la frase el conocimiento de dios sin el conocimiento propio produce arrogancia y esa arrogancia produce obstinación equivocación herejía muchos de los grandes herejes han sido personas de mucho estudio y de muchas letras arrio no era ningún tonto era un sacerdote brillante del patriarcado de alejandría arrio no era un tonto nestorio quien era nestorio era patriarca constantinopla una de las sedes más importantes de aquel tiempo parte de lo que entonces se llamaba la pentarquía es decir ese grupo selecto de las cinco sedes episcopales más importantes del mundo ahí estaba roma alejandría antioquía supongo constantinopla eso era importantísimo jerusalén eso era importantísimo y este hombre encumbrado en una de las sedes más importantes cae en heredía pero que dice la gente de nestorio no se me olvida esta descripción que hacen del modo de ser de él era hombre de gran soberbia que al final de su vida solo leía lo que él mismo escribía no tenía que aprender de nadie yo solo aprendo de mí fíjate la arrogancia el que cree que sabe mucho de dios pero se olvida de conocer su propio barro y su propio pecado cae en la arrogancia pero si uno se queda en el conocimiento de uno mismo pero no lo sazona con el conocimiento de dios por utilizar el verbo de santa catalina está en grave peligro porque la persona que conoce su propia miseria fácilmente puede llegar a la desesperación ejemplo tenemos en los filósofos llamados existenciales la brevedad la contingencia la fragilidad de la existencia humana produce un vértigo que lo han experimentado ciertamente muchas personas este ateo que le hizo tanto daño a la humanidad Jean Paul Sartre él tuvo una experiencia alguna vez él habla de eso sobre la contingencia que significa la palabra contingencia significa la cualidad y característica de aquello que podría ser o podría no ser de aquello que no es necesario de aquello que parece absolutamente accesorio y llegó un momento en el que este hombre él lo describe por allá mirando una escena de un parque que me parece que fue que le sucedió él sintió la espantosa la terrible la escalofriante contingencia de todo todo de todo y que concluye el de ahí que la existencia no vale nada el ser y la nada y que concluye de ahí título de otra de sus obras la náusea o sea dime tú que hay dentro de una persona que le pone como título a un libro la náusea a eso es a lo que se llega a eso se llega cuando hay mucho conocimiento de uno mismo sin el conocimiento de Dios entonces la iluminación del espíritu la verdadera iluminación del espíritu es doble nos enseña santa catalina y con otras palabras por supuesto otros autores la iluminación tiene que ser doble por seguir con el lenguaje de San Agustín es preciso que yo conozca mi miseria pero es preciso sobre todo que conozca su misericordia conocer su misericordia y conocer mi miseria miseria y misericordia tienen que ir juntas conocer mucho de la misericordia divina sin conocer de mi miseria me lleva a crear en mi mente un Dios cómplice oiga eso mire como se desfigura la imagen de Dios conocer mucho de la misericordia divina sin reconocer mucho de mi miseria me lleva a crear en mi mente es un Dios que yo creo no es el Dios verdadero es un Dios de mi invención y ese Dios se llama el Dios cómplice esa es la gran desfiguración de la misericordia el Dios cómplice es el Dios de las palmaditas en la espalda es el Dios que dice pues dado que no puede salir de ese pecado por lo menos disfrútalo ese es el Dios falsamente misericordioso la falsa misericordia se caracteriza por eso mucho conocimiento de misericordia conocimiento que habrá que ponerlo quizás entre comillas y poco conocimiento de mi miseria así no es porque si yo conociera mejor mi miseria me daría cuenta que esa misericordia llega a mi vida no solamente para abrazarme sino para cambiarme de ahí mi frase favorita desde hace muchos meses Cristo me acepta como soy pero no me deja donde estoy entonces hoy sucede que algunas personas predican la misericordia pero se quedan solo con la primera parte Cristo te acepta como eres eres drogadicto Cristo te acepta como eres y es verdad eres homosexual Cristo te acepta como eres si Cristo me acepta como soy pero no me deja donde estoy miremos el evangelio y vemos que Cristo nunca dejó a la gente como la encontró Cristo aceptó al leproso si pero lo sanó aceptó a la adúltera si pero le dijo no peques más aceptó a saqueo si pero mira cuánto cambió entonces cuando yo conozco mucho de la misericordia pero conozco poco de mi miseria que pasa pasa que me invento un Dios que es un Dios cómplice y lo contrario y que pasa si yo conozco mucho de mi miseria pero conozco poco de su misericordia entonces me vuelvo creo en mi mente otro Dios que se llama el Dios castigador y ambos son creación de la mente humana el Dios cómplice que me dice mira tú de ese pecado no vas a salir eso imposible es verdad que estás en adulterio pero ese adulterio te queda grande a ti eso no vas a poder salir de ese adulterio no se puede salir mejor dicho ni lo intente no se puede disfruta tu adulterio entonces que vamos a hacer es un Dios cómplice creación de la mente humana no es el Dios verdadero es un Dios creado a nuestra imagen y semejanza es decir un Dios creado según nuestros deseos que más quiere el pecador si no es un Dios cómplice pero en el otro extremo está el Dios castigador el que conoce demasiado la propia miseria pero conoce poco la misericordia de Dios entonces crea en su mente otro Dios que es el Dios castigador el vicioso quiere un Dios cómplice y el escrupuloso quiere un Dios castigador y ambos son invención de la mente humana por eso advierte severamente la doctora de Siena las dos cosas necesitas necesitas reconocer dentro de tu miseria el poder de la misericordia divina y necesitas reconocer dentro de la misericordia divina tu miseria que el habrá de sanar se remiten la una a la otra y eso es lo que hace el espíritu el espíritu es el que me hace conocer mi pobreza radical radical absoluta hay alguna frase de la Biblia que hable de esa pobreza radical muchas entre todas quiero destacar una del Evangelio según San Juan que creo que lo dice todo Jesús suelta esta frase sin mi nada podéis hacer esa es la definición de la pobreza radical sin mi nada podéis hacer ni siquiera podéis llamarme si no os doy la gracia de llamarme ni siquiera podéis recordarme si no os doy la gracia de recordarme ni siquiera podéis invocarme ni siquiera eso que cosa tan seria entonces el espíritu el espíritu santo es el que nos da esa clase de luz para reconocer esa indigencia infinita cuasi infinita del ser humano pero a la vez me revela el océano de la misericordia divina existe en la lengua castellana una palabra que es la palabra cima escrita con s es curioso eso del castellano porque cima con c es algo alto y cima con s es algo bajo una hondonada un hueco un vacío yo creo que nosotros en Latinoamérica cada vez utilizamos menos la palabra cima con s porque como nosotros no hacemos la diferencia entre cima y cima entonces claro es confuso es confuso es lo mismo que salió de casa salió de caza si salió de caza pues volverá con la cacería si salió de casa volverá del trabajo por ejemplo tiene sus ventajas eso de diferenciar el sonido de la zeta bueno cima es una palabra que significa como un abismo por eso en las traducciones nuestras no se habla casi de cima ¿por qué estoy recordando eso? porque hay un salmo que dice una cima grita otra cima con voz de cascadas tus torrentes y tus olas me han arrollado esa cima es cima con s entonces es un abismo grita otro abismo y dice San Agustín es que parece que San Agustín dijo todo pues que cosa tan impresionante ese hombre si yo fuera monja carmelita los tiempos libres que me dejaran las hostias los ornamentos la cocina el aseo los hábitos las plantas el aseo de la casa o sea siempre hay bastante que hacer bastante pero el tiempo libre que me quedara lo dedicaría a los padres de la iglesia la palabra de Dios en primer lugar y luego los padres de la iglesia leer mucho San Agustín por favor mucho mucho todo lo que se pueda y leer todos estos padres de la iglesia entonces decía San Agustín un abismo llama a otro abismo el abismo de mi miseria al abismo de tu misericordia abismo como una hondonada como un vacío como un hueco que parece no tener fondo parece que mi miseria no tiene fondo pero parece que tu misericordia no tiene fondo un abismo grita a otro abismo el abismo de mi miseria clama al abismo de tu misericordia el fuego purifica no se limita a iluminar purifica así como se utiliza para los metales no refinar purificar que es hacer puro puro que es lo que está libre de mezcla extraña entonces el oro puro como es ah el oro puro es oro que solo tiene oro y el oro impuro como es oro mezclado con otras cosas esas otras cosas que nombre genérico tienen escoria entonces purificar que es quitar la escoria habla la biblia de como dios quita la escoria si donde lo dice por ejemplo en aquel salmo precioso el aleja de nosotros nuestros delitos como comodista el oriente del ocaso que cosa tan linda el aleja de nosotros nuestros delitos entonces el mensaje que trae el espíritu es ese tu no eres tu pecado el pecado llego a tu vida el pecado sucedio en ti el pecado te manejo pero tu no eres tu pecado no importa lo que haya sucedido en tu vida tu no eres tu pecado el pecado es escoria que se te pegó se revolvió contigo apagó tu brillo te hizo inútil pero viene este fuego del espíritu viene este poder del espíritu y esa escoria tiene que salir y lo que queda es ese oro puro oro que brilla oro que luce oro en el cual puede verse y se refleja en realidad el dios eterno esa es la purificación que trae el espíritu la purificación del espíritu queda bien representada por el fuego porque muchas veces las personas que han tenido experiencias fuertes de contrición han sentido como que se queman por hablar de otro santo recordemos a san agustín san agustín cuando entra en su conversión llora pero es que sentía que se moría el hombre sentía que se moría sentía que se quemaba es un fuego que purifica en sus escritos encontramos rastro de ese fuego por ejemplo en aquel lamento tan conocido tarde te amé hermosura tan antigua y tan nueva tarde te amé esas palabras son el eco de una persona que ha llorado mucho que ha sufrido mucho que se ha dado cuenta cuánto tiempo ha perdido y que desagradecido ha sido con el amor que Dios le ha dado patrona de este hermoso Carmelo es Santa Teresa la cual describe también su conversión utilizando palabras semejantes cuando ella se encuentra aquella estatua de Cristo azotado y cae en la cuenta esa es obra del espíritu cae en la cuenta dice ella que poco y que mal le ha agradecido tanto dolor y tanto amor y rompe a llorar esta mujer porque siente que ha sido ingrata pero no un día todos los días de su vida todos los días de su vida ella siente que le ha dado la espalda a Dios ella siente que ha traicionado ella siente que lleva hábito de santa pero solo el hábito es santo ella no y le duele y se siente ridícula y se siente traidora y se siente impura y se siente infiel y entra el fuego a trabajar en ella y a sacar la escoria y entra ella en una vida de seria oración eso se llama purificación purificación que hermosura cuando algo así sucede la purificación esta bien descrita en un himno del Espiritu Santo que dice fuego que mata los ardores para encender la gracia oiga esa expresión tan bonita es fuego que mata el fuego que que es que hay que saber que hay fuegos falsos fuegos engañosos podríamos llamarlos fuegos artificiales hay fuegos engañosos fuegos engañosos como cual fuegos engañosos como el fuego como el fuego de la codicia como el fuego de la ira como el fuego de la lujuria la persona arde en deseos fíjate a donde lleva ese fuego lleva la crueldad lleva el egoísmo llega lleva la muerte la hija de Herodias danzó voluptuosamente delante delante de Herodes que ya estaba medio borracho o borracho y medio y este hombre le bailan los ojos de ardor de pasión y de lujuria y en medio de ese fuego dice la frase más estúpida de su reinado pídeme lo que quieras aunque sea la mitad de mi reino te lo doy ya a eso conduce ese fuego fatuo ese fuego mentiroso por eso tiene que ser vencido el fuego mentiroso y con que se le vence con el fuego verdadero entonces lo que hace el espíritu es vencer los fuegos mentirosos con fuego de verdad sin el espíritu esos fuegos mentirosos vuelven y arden y resulta que nosotros los seres humanos parece que estuviéramos hechos de paja o yesca y es fácil arder lo que pasa es que no todos ardemos de los mismos fuegos entonces alguno tal vez tiene fuego de envidia la envidia se lo carcome ese tipo de personas que se sacan un ojo por ver dos afuera la envidia se lo carcome en otro será la lujuria como en Herodes en otro será la ira una rabia una ira no haya que hacer con la ira para calmarse un poco mastica unas tuercas es el tamaño de rabia que tiene cuando ustedes vean por ahí hermanas que van llevando tuercas para la pieza tengan cuidado cuidado una ira pero que no puede con ella entonces los fuegos son muchos y se da en la vida espiritual ese hecho extraño de que el fuego se apaga con fuego este fuego nuevo del espíritu hay prueba bíblica de ello muchas pero tal vez la más hermosa y elocuente es San Pablo fíjate como San Pablo fue siempre un apasionado en lo que hacía era parece que la ley del alma de aquel hombre era todo o nada él se había entregado por completo al estudio de las escrituras bajo la dirección de un hombre llamado Gamaliel había estudiado hasta el último detalle de la ley era obsesivo pertenecía a la secta más estricta el fariseísmo obsesivo y aparecieron los cristianos que no se llamaban cristianos en aquella época sino la gente del camino los que seguían el camino de Jesús por eso el camino neocatecuminal se llama así porque ellos quieren recuperar esa palabra camino entonces aparecieron estos del camino anunciando que la misericordia que el perdón que la cruz que la sangre que es esa tontería que está pasando aquí falta de seriedad vamos a acabar con esa gente cuando ya el tipo era así encendido y diseño un plan para acabar con los cristianos ¿cuál fue el plan? el plan fue no vale la pena golpear en Jerusalén eso ya se hizo se golpea en Jerusalén y se dispersan y a donde se dispersan siguen evangelizando así no vamos a funcionar lo que hay que hacer es irse hasta donde llegó la infección y de ahí ir recogiendo tipo pensaba fíjate un talento superior y una voluntad de hierro era apasionado ¿ustedes se han preguntado alguna vez por qué iba Pablo a Damasco? por eso porque hasta donde tenía el noticia esa enfermedad apestosa llamada cristianismo hoy esa enfermedad ya había llegado hasta Damasco entonces él dijo llego hasta allá y allá empiezo a recoger hacia Jerusalén y me los llevo a Jerusalén y así como acabó Esteban a piedra los acabamos y se acaba porque se acaba ese tumor el cristianismo era para él un tumor esto se acaba fíjate que ardor fíjate que impulso fíjate que obsesión fíjate cuánta determinación tenía que llegarle un fuego nuevo el fuego nuevo el fuego del espíritu llega a él y qué pasa cuando le llega el fuego del espíritu que sigue siendo determinado que sigue siendo resuelto que sigue siendo generoso hasta el límite pero ahora el fuego nuevo venció al fuego antiguo el fuego nuevo eso es tan hermoso ¿no? en la ceremonia de la pascua el fuego nuevo y así se le llama precisamente ese es el nombre que tiene en la vigilia pascual el fuego nuevo entonces ese fuego nuevo es el que purifica y ahí llegamos al otro verbo transforma este Pablo que era obsesivo perseguidor se convierte en obsesivo predicador siguió obsesivo siguió obsesivo pero ahora con una santa obsesión eso es lo que hace entonces por eso lo de la dirección espiritual es tan complicado porque muchas veces los directores espirituales no reconocen exactamente cuáles fuegos hay que apagar y cuáles fuegos hay que incendiar oiga lo que dije fuegos que hay que incendiar pero fuegos que hay que incendiar con fuego nuevo prácticamente lo que hace Dios es eso tomar al pescador y volverlo pescador de hombres tomar a un obsesivo que era San Pablo y volverlo un obsesivo de la gracia así hace Dios toma tu fuego y lo enciende pero lo enciende con ascuas nuevas y por eso te transforma te vuelve otra persona por eso los apóstoles en Pentecostés quedan convertidos en algo diferente ya son otra cosa ahora ya son otra cosa ya no son lo mismo porque han sido transformados por el Espíritu y aunque esa transformación parece que sucede en un momento adentro el corazón sigue ardiendo esa es señal del Espíritu la transformación parece que sea solo en un momento pero el fervor esa asco ya no se apaga ya está ahí entonces la conversión de Pablo uno la puede ubicar en el tiempo no es que él se estuviera convirtiendo y cayéndose todos los días y quedándose ciego todos los días eso le pasó una vez pero el fervor ese arder eso estaba ahí ese arder interior es del que vamos a hablar en la siguiente F la fidelidad la fidelidad viene del fervor fervor como bien sabes está emparentado con hervor la f y la h en el castellano antiguo eran equivalentes entonces el fervor es el hervor del verbo hervir de estar hirviendo entonces uno tiene que estar ardiendo uno tiene que estar hirviendo fuego por dentro ese ardor porque es importante porque el mundo va a querer enfriarnos hay que llevar el fuego adentro todavía sigue usted ahí aquí que es lo que dice D'Angela dice se pronuncia así D'Angela María de los Ángeles todavía sigue usted en esa entonces el mundo el mundo siempre estará repitiéndonos ese mensaje todavía estás a tiempo cuando Catalina empezó su camino de penitencia el demonio le hablaba descaradamente y le decía para, para eso para eso todavía estás a tiempo todavía se puede recuperar tu cuerpo mire como le hablaba todavía se puede recuperar tu cuerpo y por ahí consigues algún florentino o algún romano alguna cosa todavía estás a tiempo todavía causas impacto debe haber por ahí algún moreno causarás impacto entonces el mundo trata de enfriarlo a uno ¿cómo nos enfría el mundo o cómo quiere enfriarnos? con la indiferencia con el ridículo con el aislamiento con la calumnia con la persecución esas son las principales formas con las que el mundo quiere enfriarnos aislamiento aislamiento ridículo calumnia persecución esas son palabras que intentan describir lo que el mundo hace con nosotros y trata de enfriarnos solo sobrevivirá el que lleve el fuego adentro ¿habla Cristo de eso de llevar el fuego adentro? si por ejemplo lo describe en el sermón de la montaña en el sermón de la montaña nos habla del sol que sale para malos y buenos y de la lluvia que cae para justos injustos ¿qué quiere decir eso? eso es algo muy profundo ¿sabe lo que quiere decir? quiere decir que yo no dependo de la respuesta porque llevo el fuego adentro el que depende de que le agradezcan el que depende de que lo comprendan el que depende de que aprecien su trabajo el que depende de que lo tomen en cuenta el que depende de fuera es porque no tiene el fuego dentro el que tiene el fuego dentro no depende entonces yo para amar no dependo de que me agradezcan ni de que me tomen en cuenta ni de que me aplaudan ni que se den cuenta siquiera ¿cuál es la gente que debe ser experta en el fuego dentro? aquí la tengo un monasterio particularmente un monasterio de clausura ha de ser un lugar donde no se depende del fuego de fuera porque resulta que la mayor parte del bien que ustedes hacen llega a personas que ni siquiera saben que ustedes existen yo creo que entre ustedes debe haber gente creyente espero que todas pero digo así en general supongo supongo que hay gente creyente y si uno es creyente y uno hace oración pues uno cree que la oración va a ser oída entonces cuando ustedes hacen esas oraciones señor te pedimos por los misioneros señor te pedimos por los sacerdotes especialmente si son calvos y gordos esas oraciones no se pierden debe haber algún calvo al que le llegue esa oración eso no tiene nada que ver con el padre que concelebró hoy bella persona el padre entonces mucha gente ni siquiera sabe que ustedes están orando ese es el sol que sale para malos y buenos para justos e injustos tú no sabes hasta donde rebota en los salones de la providencia divina hasta donde rebota tu oración hasta alcanzar su objetivo tú no sabes pero llega quien hace que uno mantenga ese fervor el espíritu por eso si uno pierde el espíritu uno empieza a sentir esto aquí que aquí que que hago yo aquí realmente esto para que es entonces vienen las tentaciones de un pecado terrible que se llama la asedia y empieza uno a sentir no esto no tiene realmente ningún propósito ningún sentido pero bueno por lo menos veamos que van a dar de almuerzo entonces fíjate que eso es muy triste eso es muy triste entonces que es esto que es esto que el espíritu enciende eso no es simplemente un fervorín no que el espíritu enciende significa que yo no dependo de fuera mi amor por la gente mi amor por el prójimo no depende de respuestas no depende entonces es un amor que tiene su fuente dentro utilizando otra imagen del espíritu que es el agua te acuerdas que jesús dijo el agua que yo le daré que va a pasar se convierte dentro de él en un manantial la fuente dentro lo propio de los hombres espirituales de las mujeres espirituales es el fuego dentro cuando uno depende demasiado de que me agradezcan de que me entiendan de que me tomen en cuenta que mis ideas valgan cuando uno depende de eso quiere decir que le falta el fuego dentro en realidad está uno dependiendo y cuando todo eso sucede que más hace el espíritu hace brillar el espíritu hace brillar fíjate que el hace brillar lo pusimos de último porque en el orden querido por Dios primero hay que arder y luego si brillar pero primero hay que arder si uno brilla pero no arde uno es un actor y de eso también existen fíjese que la muy querida Teresa de Jesús ella se dio cuenta que por fuera parecía pero por dentro no era o sea brillaba pero no ardía y resulta que el orden que quiere el Señor es este enciende primero y luego si hace brillar el brillo lo maneja Dios el brillo el brillo lo maneja Dios eso también hay que tenerlo en cuenta por eso habrá momentos en que el brillo sea grande y habrá momentos en que no una mujer de nuestro tiempo otra Teresa Santa Teresa de Calcuta conoció muy bien esto cuando ella empezó a recoger enfermos en mi país se utiliza la palabra por diosero cuando empezó a recoger por dioseros mendigos enfermos agonizantes en Calcuta no estaban las cámaras de televisión ahí diciendo aquí tenemos a una mujer que realmente es un testimonio para toda la humanidad no eso sucedía en el silencio luego le dieron el premio Nobel de la paz y habló ante las Naciones Unidas y todas esas cosas y habló ante el Congreso de los Estados Unidos y habló y habló y habló y brilló pero lo del brillo no te pegas mucho Dios verá como tiene que brillar los santos sobre todo del estilo de ustedes los santos que se han formado en el estilo de ustedes han escogido precisamente no brillar por eso ya les conté de esas comunidades contemplativas donde simplemente se muere la gente y dejan una cruz solo se sabe del tamaño por el ancho de la tumba un poco si es una tumba king size pues lo único que se sabe no se sabe han escogido no brillar han escogido no brillar así por ejemplo no sé si ellos sigan esa costumbre los cartujos cuando publican una obra nunca dicen el nombre el título es un cartujo el autor es un cartujo desaparece han escogido no brillar pero lo del brillo finalmente lo maneja Dios porque santos que estuvieron tan ocultos como San Romualdo el fundador de los camaldulenses o como San Bruno precisamente el fundador de los cartujos Dios quiso que si brillaran o sea que Dios tiene su manera ¿no? San Pacomio es otro que no estaba buscando eso y se dio el mismo San Bernardo acuérdate que empezó más bien por el camino eremítico y luego Dios cambió las cosas lo importante en todo caso no es brillar tanto en esta tierra lo importante es como dice el libro de Daniel de los doctores de los que enseñaron la justicia a las multitudes que brillen como estrellas en el cielo allá es donde hay que brillar Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era y en principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Amén